Verano Saludable ha iniciado con operativos de salud ambiental en cuanto a la inspección del pescado seco así como las capacitaciones a vendedores ambulantes. Ya las coordinaciones están en marcha, la planificación elaborada con el fin de reducir el riesgo de enfermar o incluso morir de la población que se mueve en términos de verano saludable. Ya hemos avanzado, iniciamos la semana recién pasada, hemos ido a buscar sobre todo entre otros alimentos, específicamente el tema del pescado seco, que es un problema que se ha vuelto en la ceiba bastante fuerte cuando estos no cumplen las condiciones para el consumo humano. No solamente estamos viendo el pescado, este es un caso específico y especial, pero estamos viendo todos los alimentos que además son de importancia para la época de verano saludable. Las autoridades de la Unidad de Turismo Municipal comenzarán con las capacitaciones este jueves y viernes a más de 50 personas, que se ubicarán en las distintas zonas turísticas de la ciudad. Para definir ya las fechas, son este jueves y viernes, vamos a tener grupos en la mañana, en la tarde, los dos días. Esta capacitación es un requisito que exige el Ministerio de Salud, ya no solo es la tarjeta de salud, que tengo que aclarar eso, ahora es una constancia médica la que tienen que tener, tienen que hacerse exámenes completos, la persona acaba de manipular los alimentos, en todas las áreas públicas que vamos a tener presencia. También inspeccionarán los miembros de salud ambiental que las casetas cuenten con todas las medidas de higiene que estipula la ley. Sí, en la medida en que la Semana Santa, sobre todo la semana en la cual está el feriado, se aproxima, se intensifica pues la condición de los operativos, porque es cuando más hay movimiento de productos de este tipo, y la población pues también comienza ya a desplazarse, incluyendo la instalación de casetas que se van a colocar en diferentes puntos del municipio de La Ceiba. Eso lo vamos a tomar en cuenta, pues que en efecto, siempre con las exigencias que la ley manda, el hecho de que todas estas instalaciones que se coloquen en diferentes puntos y balnearios tengan las condiciones adecuadas, incluyendo su letrina sanitaria y otras, como el caso del acceso al agua, que permite pues que en efecto se garantice la salud de la población. Para Telenoticias les informó Yasmira Locandro y en cámaras, José Cruz. ¡Gracias!